Ahora tengo el honor, y lo digo así, abierto y en grande, de presentar a Carolina Vescanza, responsable de la Secretaría de Análisis Político del Consejo Ciudadano Estatal. Cuando nos involucramos en las elecciones, yo pedí que viniera alguien de Madrid, y pedimos, Jaén pidió que viniera Carolina. Por lo tanto, un placer tenerla en mi tierra, tenerla aquí en Jaén. Carolina, cuando quiera. Gracias. Buenas noches a todos. A ver que os vea, sí, un poco. Ahora sí, hola. Sí se puede, 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 sí se puede. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por haberme invitado a estar hoy aquí con vosotros. Muchísimas gracias al equipo de campaña. Muchísimas gracias al Consejo Ciudadano de Jaén. A la Secretaría General. A la candidata. Muchas gracias a Teresa. Al equipo. Buenas noches a todos los que estáis hoy aquí. Y buenas noches también a todos los que tendrían que estar hoy aquí, pero han tenido que emigrar porque no tenían trabajo, porque no encontraron un espacio donde llevar a cabo su vida. No lo encontraron en los años 50, no lo encontraron en los años 60. Y ahora nos encontramos con que otra vez, 35 años después, no vuelven a encontrar sitio la gente para poder trabajar y para poder vivir con dignidad. Buenas noches a todos los que están y a los que no están. A los que querríamos que estuvieran aquí con nosotros. Queremos que volváis. En este país están pasando muchas cosas. Asistimos a eso que los historiadores llaman un proceso de aceleración del tiempo histórico. Eso quiere decir que en muy poquito tiempo, en lo que antes era un año, pasan las mismas cosas de las que ahora pasan en una semana. Antes, en 10 años, pasaban cosas que hemos visto que en un solo año, en el último año, han pasado todas juntas. A eso le llamamos o a eso le llaman aceleración del tiempo histórico. Bueno, pues en este país el tiempo se ha acelerado. Muchos dicen que la crisis empezó en el año 2008, cuando la quiebra de las grandes entidades financieras. Muchos dicen que empezó entonces. Pero para la mayor parte de la gente no empezó en el año 2008. Para la mayor parte de la gente, para nosotros, para la gente normal de la calle, la crisis empezó en el año 2010. En esa segunda oleada de la crisis financiera que obligó a poner en marcha las políticas más restrictivas, más dolorosas y más graves a las que hemos asistido en muchos años en nuestro país e incluso en nuestro continente. Y eso se tradujo en que a partir del año 2010 la gente empezó a visibilizar, a ver, a hablar, a volver a pensar los grandes acuerdos sobre los cuales se había formado este sistema. En el año 78 se configuró un régimen en nuestro país sobre algunos acuerdos que vinculaban a todo el mundo, algunos elementos centrales sobre los que todo el mundo estaba de acuerdo. Eso que se llamó los grandes consensos de la transición. Y esos grandes consensos se han mantenido más o menos firmes hasta hace no mucho tiempo. Esos consensos tenían que ver con la idea de que la Unión Europea era para nosotros garantía de democracia y de progreso. Que Europa era una aliada de nuestro país y de la ciudadanía para ganar derechos, tanto de participación como derechos sociales. Sobre eso se construyó uno de los grandes consensos en los años 80, que sobrevivió durante los años 90 y también durante la primera parte de este siglo XXI. Pero cuando llegó la crisis, cuando llegó la crisis a las casas de la gente, cuando estalló la burbuja inmobiliaria, cuando cientos de miles de personas perdieron su empleo en el sector de la construcción, Europa ya no empezó a parecer una aliada. Cuando Europa empezó a exigir que se le devolviera el dinero prestado, cuando Europa empezó a visibilizarse no como el Parlamento Europeo o como la ciudadanía europea, sino como una troika oscura que pedía cuentas y exigía políticas a cambio, mucha gente empezó a creer que a lo mejor Europa ya no era una aliada. Otra de las cosas que ocurrió es que en los años 80, y aquí sabemos mucho de eso, bueno, antes me ha presentado la compañera como los que venimos de Madrid, bueno, yo soy de Santiago de Compostela, y a mí eso de Madrid siempre se me hace muy raro, aunque... Que ya sabemos todos lo que no es ser de Madrid, ¿no? Gracias, gracias. Pues, otra de las cosas que se nos convenció a lo largo de los años 80, y en Galicia sabemos mucho de eso, y yo creo que en Andalucía aquí también, era que la corrupción era normal, que la corrupción era intrínseca a la naturaleza humana, y por tanto, que bueno, que cualquiera que tuviera un cajón cerca, pues iba a meter la mano, ¿no? Y que bueno, y que quién no colocaría un cuñado o un primo, ¿no?, si estuvieran un cargo para colocarlo, bueno, en fin, ¿no?, y qué os voy a contar, si de esto sabemos todos un montón, ¿no? Por unos o por otros, ¿verdad?, en Galicia por unos y aquí por otros, de eso sabemos un montón. Y mientras la cosa iba creciendo, esto parecía normal. Pero cuando la cosa se puso de cara, muchos empezamos a ver que eso de la corrupción no era exactamente meter la mano en el cajón o colocar a tu cuñado, sino que eso de la corrupción era un sistema completo que se había montado para inventarse obras innecesarias, concedidas y adjudicadas a empresas inexistentes, que a su vez eran controladas por otra gente, que les garantizaban puestos de trabajo a los políticos cuando se iban de sus cargos. Era una cosa alucinante, de una magnitud y de un calado muy difícil de calibrar, no solo por lo que gastaban, sino por lo que dejaban de gastar. La corrupción, en el año 2010, la gente, empezamos a creer que la corrupción no era algo de alguien que metía la mano en el cajón, sino que la corrupción era un sistema completo, no solamente de una forma de robar, sino también de una forma de generar un marco jurídico de impunidad, para que los chorizos siempre se pudieran ir a su casa de rositas. Y empezamos a creer que a lo mejor eso ya no era tan normal y que no tenía que ver con la naturaleza humana, sino con la impunidad, con la impunidad de los que roban, que saben que robando y creando sistemas para beneficiarse a ellos y a los suyos, siempre salen impunes. Y eso empezó a romperse en el año 2010. Muchos empezamos a creer que no, que eso no era natural, que eso no era consustancial a la naturaleza humana, que ahí había algo que cambiar y que había que instaurar lo que llamamos el Estado de Derecho. Eso tenía que cambiar. Y a partir del año 2010, mucha gente, muchas personas empezamos a creer que pasaba otra cosa. Y esto ya era una cosa quizá todavía más grave. Desde hacía 80 años, desde los años 40, en España, todas las generaciones que se sucedían unas a otras iban creyendo que sus hijos vivirían mejor que sus padres. Todos íbamos creyendo que el paso del tiempo significaba el progreso de todos. Y en el año 2010, eso empezó a romperse. Por primera vez en 80 años en este país, tenemos una generación de personas que creen que van a vivir peor que sus padres. Y esto no había pasado desde los años 40. Es una situación gravísima. Es la percepción de una generación entera que entiende que no tiene por venir en su país. Esto es gravísimo. Y de estas tres rupturas tan grandes, surgió en el año 2011 eso que llamamos un movimiento destituyente. Surgió el 15M. El 15M que salió a las calles... ¡Quince M! ¡Quince M! ¡Quince M! ¡Quince M! ¡Quince M! ¡Quince M! Salieron a las calles cientos de personas. Salimos a las calles cientos de personas. Y es verdad, como nos acusaban los medios de comunicación, que en aquel momento no había una formulación clara de qué es lo que se quería. Pero había una formulación clarísima de qué es lo que no queríamos. Lo que no queríamos. Y salimos a las calles y a las plazas y le dijimos ¡Que no nos representan! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! Y poco a poco, sin que nadie lo fuera diciendo, ni en las televisiones, ni en los partidos, ni en los medios de comunicación, se fueron construyendo otros consensos, otros nuevos acuerdos que podían empezar a tener fuerza constituyente. Esa fuerza constructiva, esa forma de poder decir, esa forma de poder proponer lo que hoy estamos haciendo, proponiendo. Y esos acuerdos, que ahora son transversales, hasta hace un año nadie los estaba diciendo, nadie los estaba planteando, nadie los estaba formulando. Hace un año nadie imaginaba que esta gran gola de transformación y de cambio, este nuevo nacimiento de una etapa de nuestro país, estaba tan cerca y venía con tanta fuerza. Y esos consensos son muy sencillos, son los consensos que recogió Podemos. No nos hemos inventado nada. Esto no es una cosa de gente muy lista y muy ingeniosa que en un laboratorio de una universidad dijo, nos vamos a inventar una fórmula mágica. Mentira. No nos hemos inventado nada. Solo estamos diciendo lo que la gente ha dicho en las calles, durante semanas, durante meses y durante años. No nos hemos inventado nada. Y dijimos tres cosas muy sencillas. Tres. La primera que dijimos fue que la democracia no es compatible con la corrupción. Cuando la corrupción llega y con esta magnitud la democracia sale por la ventana, no hay otra salida. No es posible. No es posible la democracia con corrupción. La segunda cosa que dijimos es que si algo es la democracia, es la capacidad para decidir el modelo económico en el que queremos vivir. Y si no podemos decidir el modelo económico en el que queremos vivir, si no podemos decidir nuestro modelo productivo, nuestras normas laborales, las formas en las que se organiza económicamente esta sociedad, no tenemos una democracia plena. Eso no es democracia. Y dijimos otra tercera cosa, también muy sencilla, que tampoco se nos ocurrió en ningún laboratorio con tubos de ensayo y líquidos verdes con mucho humo. Dijimos que para recuperar la democracia había que recuperar la soberanía. No se puede tener democracia obedeciendo a la troika. Es imposible. No se puede. Necesitamos redefinir nuestro papel en el espacio internacional. Necesitamos como ciudadanía tener capacidad para decidir qué política queremos y qué política no queremos. Y eso se llama soberanía. Necesitamos recuperar nuestra soberanía. Y sobre esos tres supuestos nació Podemos. Cuando había mucha gente que sabía esto en el año 2013. Yo conozco a muchas personas que están aquí hoy con las que yo hablé sobre eso. Está por ahí Manolo, lo he visto antes. Hablamos mucho. Y muchas personas durante el año 2013 pusimos mucha energía y muchos esfuerzos para intentar montar algo como lo que luego fue Podemos. Yo siempre reconozco que cometí el mismo error. Durante el año 2013 puse mucha energía en buscar. Creía que para montar algo como Podemos lo primero que hacía falta era buscar el dinero. Y puse mucha energía en buscar el dinero. Y como no lo encontré, pues dije, bueno, pues nada, pa' casa, a ver a Wyoming. Y nada. Muchos compañeros en el año 2013 trabajamos en esa hipótesis y nada. Y después del verano nos fuimos a casa. Nos fuimos a casa y en diciembre del año 2013 me llamó Luis. Me dijo, oye, que estamos montando una cosa que de verdad que esta sí que va a salir. Y yo dije, ya, va a salir, sí. Me dijo, sí, sí, esta es la buena, esta es la buena que va a salir. Digo, sí. Digo, ¿y tenéis dinero? Y me dice, no. Y dije, otra cosa de pobres. Pero tampoco tenía nada mejor que hacer que irme a casa a ver a Wyoming. Y dije, bueno. Yo creía que esto no iba a salir, la verdad. Pero tampoco tenía nada mejor que hacer. Y por otro lado, todos mis amigos se habían metido en el asunto. Dije, bueno, pues. Y estaba equivocada. Porque sí se podía hacer sin dinero. Y no solamente se podía hacer sin dinero, sino que había que hacerlo sin dinero. Porque es verdad que en aquel primer momento tuvimos una cosa que no es exactamente el dinero, pero se parece. Yo estaba equivocada. Bueno, como soy profe, pues no voy a reconocer que estaba equivocada del todo, ¿no? Voy a reconocer que estaba equivocada un poco, pero no mucho. Pues sí, estaba equivocada un poco. No se podía hacer sin capital. Pero no sin dinero. ¿Y qué capital teníamos nosotros que no era dinero y que sirvió? Bueno, pues teníamos el capital mediático de Pablo. Que Pablo había acumulado, breándose ahí en todas esas tertulias terribles, ¿no? Con toda esa gente. Y que fue lo que sirvió para suplir ese capital económico que no teníamos. Pero que permitió una entrada al contacto con la gente. A empezar a decir en los platós y en las televisiones lo que nadie estaba diciendo, ni en las instituciones, ni en los medios de comunicación. Ahora nos están lanzando acusaciones muy graves. Muy graves sobre cómo se hicieron las cosas. Bueno, ¿cómo se hicieron las cosas? Pues casi, casi con un megáfono y una caja de frutas. ¿No? Teresa, ¿cómo hizo la campaña del año pasado en mayo? Pues casi, casi con un megáfono y una caja de frutas. Que no nos tomen el pelo. Que no somos como ellos. Ni lo vamos a ser. Ni lo hemos sido nunca. Ni nos volveremos así. Porque hemos venido a cambiar las cosas. Y a cambiarlas de verdad. Y eso es lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo desde mayo de 2014. Lo que estamos haciendo es recuperar la democracia. Recuperar la soberanía y recuperar la dignidad. Empezamos en 2014 y continuamos aquí. Lo vamos a hacer ahora. Lo vamos a hacer ahora en Andalucía. Pero dentro de dos meses o de tres lo vamos a hacer en la Comunidad de Madrid. Lo vamos a hacer en la Comunidad Valenciana. Lo vamos a hacer en La Rioja, en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, en Cantabria, en Asturias. ¿Les guste o no les guste? Lo vamos a hacer. Y no les gusta. Ya sabemos que no les gusta. Pero no tienen elección. No tienen elección ellos y tampoco tenemos elección nosotros. Porque esto no ha ocurrido así porque nosotros hubiéramos querido. Hemos llegado a este punto porque aquí hay un modelo que se ha agotado. Hay una forma de hacer las cosas que se ha agotado. Que se ha agotado en España y que se ha agotado en Andalucía. Una forma que no es que desde fuera nosotros con mucha presión y con mucha intensidad hayamos tumbado. Nosotros no hemos tumbado nada. Esto se cayó solo. Se cayó descompuesto, corrupto, colapsado, incompetente. Se cayó solo. Sin que nadie hiciera nada. Y lo que estamos haciendo ahora es defendernos para que no se nos caiga encima. Porque cuando se cae un sistema no se cae encima de los ricos. Se cae encima de todos. Por eso estamos aquí. Aquí muchas veces cuando se habla de Andalucía fuera de Andalucía se habla como si Andalucía fuera la máxima representación de lo que pasa en España. Y yo creo que esa lectura está bastante equivocada. Creo que quienes dicen eso es porque no conocen mucho Andalucía. Bueno, en Andalucía las cosas han ido desde el principio de una manera bastante distinta a como han ido en el resto del país. Aquí hay un sistema propio, con un modelo productivo propio, con un modelo laboral propio, con un sistema de partidos propio y con unas características propias. Y no vale asimilar lo que ha pasado en el resto de España con lo que ha pasado aquí. No es igual. Sin embargo, en los últimos 35 años han pasado algunas cosas que han demostrado que este sistema ha colapsado. Y ha colapsado no de la misma manera que en el resto de España, pero también ha colapsado. Aquí se ha acostumbrado a todo el mundo a que la cifra de paro siempre tiene dos dígitos. Que siempre está por encima de 20. Se ha creado una situación en que se ha naturalizado que la única propuesta económica y de modelo productivo posible es el sol y la playa. Es poner cervezas a los turistas aquí o en Alemania. Y esas son las alternativas de modelo de país que se han generalizado aquí. Han creado un modelo de país en donde la alternativa es poner cañas o emigrar. Nosotros no queremos ese país. Pero aquí se ha hecho una cosa, yo diría, incluso más grave que en el resto del país. Y es que el grado de resignación que se le ha incorporado a la gente es muy superior al que se ha incorporado en el resto del país. Y en Andalucía, eso se ha caído porque la resignación se ha terminado. Se ha terminado y la lucha contra la resignación empieza aquí y ahora. Este no es un pueblo de bueyes mansos, que decía Miguel Hernández. Este es un pueblo de gente valiente que ha dicho hasta aquí hemos llegado. Y hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos llegado y están muy nerviosos porque lo saben. Porque saben que hasta aquí hemos llegado y les guste o no les guste, el cambio empieza aquí y empieza ahora. No tenemos elección. Durante mucho tiempo han creído que metiéndonos, encajonándonos en las etiquetas de la izquierda y la derecha, ¿verdad?, podían generar formas de identificación que nos tuvieran a todos entretenidos, ¿verdad? Entretenidos durante muchísimo tiempo. El otro día escuchaba un compañero decir, mira, mi madre siempre ha sido de centro y ahora dice que va a votar a Podemos. Y mi hermana, que siempre ha sido muy de izquierdas, también dice que va a votar a Podemos. A mi cuñado le gustan los toros y también dice que va a votar a Podemos. Y mi prima, que es vegetariana, también va a votar a Podemos. Se acabó, se acabó la trampa de la izquierda y la derecha, de los toros y los vegetarianos, se acabó. Lo que está pasando en este país es demasiado grave. Estamos obligados, porque no nos queda más remedio, porque no nos han dejado más remedio, porque han sido ellos los que lo han colapsado, estamos obligados a crear un nuevo sistema económico, estamos obligados a crear un nuevo sistema político, un nuevo sistema de partidos, estamos obligados a redefinir la forma en que se gestionan los recursos públicos, estamos obligados a crear un nuevo sistema jurídico, estamos obligados a cambiar las cosas, pero no porque las hayamos derrumbado, sino porque ellas se han caído, el sistema ha colapsado, no queda más remedio, no tenemos elección y hay que empezar ahora. Vamos a empezar ahora. Lo que tenemos que decidir no es si cambiamos las cosas o no, las cosas ya han cambiado, lo que tenemos que decidir ahora es hacia dónde queremos cambiarlas, y eso no tiene salida, no tiene solución. El cambio empieza el 22 de marzo, pero continuará todo el año en el resto del país, y por primera vez en los últimos 35 años, y esto quizás sea lo que les pone más nerviosos, por primera vez nadie sabe lo que va a pasar. Claro que se puede, se puede y ellos lo saben, por eso están tan nerviosos. Nadie sabe lo que va a pasar, nadie sabe lo que va a pasar, y os anticipo una cosa, lo que ocurre en estas dos semanas es decisivo. Muchas veces en los que nos dedicamos a analizar estos procesos decimos que no, que no influye mucho, cuando se produce un momento de aceleración de tiempo histórico, todo cuenta, todo cuenta, todos contáis para explicar, para decir, para convencer, para ayudar a reflexionar, si no se trata ya solamente de votos, se trata de generar una conciencia crítica, una capacidad de análisis, una interpretación de lo que nos está pasando, que se acabe la estafa y las mentiras. Y ahora todo cuenta, todo cuenta, cada día cuenta, cada semana cuenta, cada minuto cuenta, todas las personas con las que hablamos cuentan. Y eso es la tarea que los que queremos arrimar hacia este rumbo, el cambio, tenemos que asumir estas dos semanas, que hay que hablar, hablar y explicar, hablar y contar y desmentir y volver a explicar y reflexionar. Por primera vez en 35 años va a pasar algo. ¿Y eso qué va a pasar? Empieza aquí en Jaén, empieza en Andalucía, empieza el día 20 en Dos Hermanas y empieza el día 22 en todos los colegios de Andalucía. Qué bonito que el cambio vaya a empezar en los colegios. Qué bonito es eso. Los compañeros y las compañeras de Andalucía tienen una gran responsabilidad. Teresa tiene una gran responsabilidad. Y todos los que vais en la lista tenéis una gran responsabilidad. A nadie le van a mirar como nos están mirando a nosotros. A nadie les van a juzgar con la dureza con la que nos están juzgando a nosotros. A nadie le van a investigar como nos están investigando a nosotros. Y tenemos que estar preparados para ello. Hemos pasado un proceso muy doloroso de construcción interna, un proceso muy doloroso ahora, ¿verdad? De más construcción interna, un proceso muy doloroso de competición. Pero siempre marcado por la ilusión y por las ganas de hacer. Por esa sensación que yo creo que tenemos todos de que esto no está elegido. Que no estamos aquí porque lo hayamos elegido. Que estamos aquí defendiendo nuestra dignidad. Y que no tenemos elección. Que no podemos no elegir la dignidad. Que no nos queda más remedio. Ni por nosotros ni por nuestros hijos. No nos queda más remedio que estar aquí. Insisto. Lo que va a pasar. Lo que está pasando. Lo que pasa en estas dos semanas es decisivo. Ayudemos cada uno a que decidamos colectivamente en el sentido correcto. En el sentido regenerador. En el sentido del cambio. El cambio. El cambio de esta etapa de la historia. El cambio en Andalucía. Pero también el cambio en la historia de España. Empieza aquí. Empieza Andalucía. En Andalucía. Empieza el cambio y empieza con Teresa. Gracias a todos. Un saludo. Gracias.